Hola gente, aunque cueste creerlo, mientras muchos estaban discutiendo indignadísimos sobre la cachetada de Will Smith, otras cosas seguían pasando en este mundo. En concreto, en Nicaragua, la situación de los secuestrados políticos sigue empeorando. Resulta que además de que han sido secuestrados, juzgados y condenados injustamente, encima los siguen manteniendo en condiciones de tortura en el chipote, negándoles incluso el trato general a que otros reos tienen derecho en los sistemas penitenciarios del país. Fuentes conectadas al chipote informaron que los presos políticos, a quienes se les prohíbe hasta hablar entre ellos mismos, entonaron el himno nacional a forma de protesta. Por supuesto, los familiares y la población en general se preocupan por las acciones que a modo de venganza la dictadura podría desatar contra ellos. ¿No es triste? ¿No es triste que en nuestro país cantar el himno sea tomado como un delito, como algo que debería ser castigado? A ese nivel nos tienen los carniceros del Carmen. Pero también es de reconocer la valentía e integridad de los presos políticos, que incluso en la situación que atraviesan demuestran un valor que raramente vemos en el país. Le arde a la dictadura la letra del himno. Eso de que la paz brille en nuestro cielo los pone a temblar, pues ellos sin guerra contra su propio pueblo no pueden vivir. Les arde también el llano ruge la voz del cañón y se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor. Porque han sido incapaces de gobernar si no es haciendo rugir la voz de Susaca 47, Escopetas y Dragunov y haciendo correr la sangre de nuestros hermanos. Si la dictadura no se cansa de reprimir, no tenemos permiso de cansarnos de denunciarla y exigir a toda voz y de todas las maneras posibles libertad para todos los presos políticos, justicia para todas las víctimas de la dictadura y seguridad democrática para que los cientos de miles de nicas forzados al exilio puedan retornar. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.